La cañita voladora más grande jamás lanzada. ¡Fuego! ¡Bravo! ¡Fuego! Funcionó el aerosol y abrió manos mal. Estoy ahí desde la noche de mediodía y con la decisión de los comitos de la data de brote que veo yo como Catherine, a ti no les la consejo de traer. ¡Lo logrado! ¡Estamos trayendo en vivo para todo el país! ¿Qué estamos en vivo? ¡América! ¡Este modelo me lo hice yo misma!